¡Aparecí! ¡I'm back! ¡I'm back! ¡I'm back! ¡Ay, bellezas! Vean esta cosa tan gozosa que acaba de despertar. ¡Le café, por la mademoiselle! ¡J'adore el café en matin! ¡Buenos y griposos días! Cariños, he andado con un gripón que por eso me ha desaparecido. Pero me extrañaron, los extrañé. Guess who's back. Back again. Tell he's back. Tell your friend. Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. ¡I created a monster! Y miren que acaba de llegar. Miren que acaba de llegar. Solo en Macy's. Esta joyería solo está en Macy's aquí en Estados Unidos o Macy's.com. Bellezas mías, por si quieren. This is available at Macy's. ¡Oh! ¡Oh! Guess who's back. Back again. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Shane he's back! ¡Tell a friend! Guess who's back. 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 I created a monster. This looks like a time for me. So everybody just follow me. Because we need a little controversy. Because it feels so empty without me. This looks like a time for me. So everybody just follow me. Because we need a little controversy. Feels so empty without me. Na na na. Na 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 na. Good morning, people. Good morning, world. A vivir, a ser felices y que se jodan todos. Guys, this is the Thalia Sody Collection for November. Look at the detail. Look how beautiful everything. Look at this dress. Wow. A ver, me gustan estos aretes. Con este top. Miren qué hermosura. Y con estos pantalones. Pero también me gusta este top. Cuarenta. Música en los cuarenta. ¡Uh! 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 DING 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 D Chivaca? 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 Cariños, gocen la vida, pongan música, la música eleva la frecuencia energética del cuerpo, de las células de nuestro ADN, nos hace sentir fenos, nivela pues todo ese balance energético chacresco y entonces es importante escuchar música, música que nos haga sentir felices, y no se pierdan mis lentes del día de hoy que también son una maravilla porque los compré a 3 dólares en el Bronx y me encantan, miren nomás que belleza chacresco